... Continuamos con más información a través de la televisión pública fueguina. Hoy un día muy importante para la industria fueguina con la realización de Induar 4.0. Este foro industrial que precisamente proyecta la provincia de Tierra del Fuego a nivel mundial en materia de tecnologías 4.0 aplicadas precisamente y cómo esto va a favorecer también a Tierra del Fuego. Estuvimos transmitiendo en vivo desde la televisión pública fueguina con las disertaciones de la gobernadora de la provincia, el ministro de Industria, importantes referentes y empresarios a nivel mundial y nacional que están presentes y que continúan disertando todavía en este foro de industria fueguino y a nivel internacional, por supuesto. Vamos a compartir la palabra de Marcelo Basigalup, que precisamente es subgerente de INVAR. Estuvo recorriendo las industrias fueguinas, estuvo conociendo cuál es la realidad local y esto destacó. La verdad que ver este tipo de instalaciones, de tecnología, realmente es lindo, es entusiasta. Hasta yo vengo de una empresa, INVAP, que es una empresa dedicada al desarrollo tecnológico, con lo cual la capacidad de apreciar esto es muy grande y realmente ojalá se multiplique y genere puestos de trabajo como los que uno ve acá. Bueno, realmente estamos muy contentos visitando toda la industria fueguina. Nosotros venimos de una industria diferente que la industria frigorífica, propia de la provincia de La Pampa. Realmente no es muy grato ver el grado de tecnificación que tienen las empresas. Y realmente admirable, digamos que para nosotros ver esto significa el futuro que tiene la industria nacional y sobre todo la calidad de los productos que estamos consumiendo en el país. Muchísimo, porque esta zona de Argentina, que a veces es una gran desconocida para el continente europeo, entendemos que tenéis una industria muy potente, muy desarrollada. Incluso en esta fábrica que ahora nos encontramos hemos descubierto que tenéis un proceso tecnológico muy importante y muy puntero dentro de lo que es el montaje de electrodomésticos. Y por supuesto la importancia de conocer a quienes se están exponiendo en estos momentos en el foro INDUAR 4.0. Hablamos de la representante de Cataluña en materia de industria, la doctora Matilde Villarroja, que estuvo desarrollando también su percepción acerca de cuál es la importancia de que este foro esté instalado en la provincia de Tierra del Fuego. Vemos que eso es clave para el desarrollo de una región. Nosotros en Cataluña hemos desarrollado ya toda una serie de actuaciones alrededor de lo que es la industria 4.0, la digitalización de la industria, que entendemos que es el futuro, al menos en nuestro país, y creo que pasa por todos los países. Y que se lleven a cabo iniciativas de este tipo en un territorio como es el que nos encontramos actualmente, creo que demuestra el compromiso del propio territorio con la innovación y con el crecimiento del país. Es muy importante realmente, por un lado, poder juntarnos de distintos lugares, de distintas áreas, tanto del país como de otros países, y poder compartir experiencias en cuanto a lo que es el desarrollo de la tecnología, apostando al desarrollo de la sociedad, es muy importante, y poder hacer puestas en comunes y evaluar experiencias de otros lugares, y nada, poder desde ahí apostar al desarrollo, nos parece que son escenarios muy importantes y que debieran existir mucho. Estas son las noticias breves. Tierra del Fuego recibirá 126 millones del Consejo Federal de Inversiones. Eficiencia energética. Los acuerdos firmados por la gobernadora de la provincia y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Juan José Siacera, establecen precisamente que se van a ampliar los fondos para financiar líneas de crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas. Campaña gratuita de mamografías organizadas por LUCAU. Del 16 al 19 de octubre, mujeres mayores de 40 años sin cobertura de obra social podrán acceder a mamografías en forma gratuita, solicitando, sin turno previo, en Eva Perón Sur 780 o telefónicamente al 44 46 26, los turnos correspondientes. Aumento de gas en Tierra del Fuego, nuevo cuadro tarifario. Este cuadro tarifario precisamente establece incrementos para los consumos residenciales que superan el 100%. Un usuario categoría R23 que pagaba 900 pesos por bimestre pasará a pagar 2.200 pesos. Y por supuesto, como es habitual, tenemos mucha programación en la televisión pública fueguina. Una de ellas es Miradas, después de las 15, pasaditas a las 15, con los temas que más te interesan. Actualidad y hablamos precisamente del turismo. Hoy vamos a hablar de turismo en Miradas. Tenemos algunas imágenes para compartir precisamente acerca de la importancia del turismo en Tierra del Fuego y cómo está posicionado. La Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo decidió instituir el 27 de septiembre como el Día Mundial del Turismo a partir del año 1980, con el propósito de fomentar el desarrollo del turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Concientizar además a la comunidad del impacto social, cultural, ambiental y económico que representa el sector en el mundo. Durante las últimas décadas, el turismo ha crecido y se ha diversificado de manera constante. Se ha convertido así en uno de los sectores más importantes y de mayor crecimiento del mundo. Se calcula que este sector representa el 10% del Producto Interno Bruto Mundial y emplea al 10% de los trabajadores del planeta. Datos de la... Primero que nada vamos a saludar a la localidad de Toluwin, cumpliendo un nuevo aniversario. Se están realizando el tradicional desfile, los festejos conmemorativos y por supuesto se destaca esta pujante ciudad que día a día va creciendo. La Televisión Pública Fueguina y el equipo de TVP Noticias ha preparado este informe. Hoy se festeja un nuevo aniversario de la ciudad de Toluwin. Su nombre proviene de dos vocablos que significan parecido a corazón o como corazón. De allí que este concepto refuerza aún más la manera en que comúnmente se la denomina el corazón de la isla. Fue bautizada así por los Selknam, quienes vivieron en el sitio más emblemático de su territorio ancestral, la cabecera del lago Faniano. Allí se llevaban a cabo los ritos de iniciación conocidos como Jaín. Toluwin fue fundada el 9 de octubre de 1972 en la piedra fundamental emplazada actualmente en la intersección de las calles Lucas Bridge y Luis Cárdenas. En 1991 fue declarada comuna, asumiendo el primer consejo comunal electo el día 11 de diciembre de ese año. La población ascendía a 442 habitantes según el Censo Nacional. Con la sanción de la Ley Provincial 231 de junio de 1995 se crea la Intendencia y el Consejo Deliberante. En el año 2012 la comuna adquirió su categoría de municipio, teniendo en cuenta que el Censo Nacional de Población del año 2010 contaba con una población de 3.004 habitantes. La gobernadora Rosana Bertone presentó en el año 2017 un proyecto de ley en donde se creaba el Departamento Toluwin, el cual fue aprobado por la legislatura provincial y desde el 13 de noviembre se vio cumplido un viejo anhelo de los vecinos del corazón de la isla. Los atractivos naturales cercanos como las reservas provinciales corazón de la isla, Laguna Negra y Río Valdés brindan a quienes la visitan una postal única de lagunas, bosques, acantilados, arroyos, castoreras y turbales. Toluwin, una ciudad en constante crecimiento que celebra hoy sus primeros 46 años de vida. Excelente informe y por supuesto felices 40 años para Toluwin que hoy está de cumpleaños. Vamos a comentarles y a mencionarles precisamente que también toda esta información, todo lo que ocurre en la provincia, desde eventos sociales, deporte, cultura, política, entrevistas más que imperdibles las encontrás en la MUI que tiene su versión digital. lamuy.com.ar te ofrece precisamente toda la información que necesitas desde tu casa, cómodo, desde cualquier dispositivo digital podés acceder a lamuy.com.ar. Breve pausa para esta edición informativa, ya volvemos. ¡Gracias!